hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estaremos tratando el tema de cómo agregar un campo de texto en una visualización en el vídeo anterior vimos ya como agregamos un campo numérico bueno ahora va a ser un texto vamos a ver un concepto muy sencillo en unos ejemplos y después pasaremos al software a realizar los ejercicios correspondientes vamos a comenzar campo de texto un campo de texto nos permite ver y o modificar el o los caracteres de una variable determinada esto se logra al insertar indicaciones de formato el cual comienza con el signo de por ciento seguido del carácter que determina el tipo de formato en este caso s para los tipos de datos strings y doble o string aquí yo puse un ejemplo muy sencillo podemos ver yo estoy agregando en un rectángulo indicador por ciento después del carácter s me voy en línea y qué es lo que pasa en este caso mi variable estaba vacía entonces no muestra nada después nosotros le podemos poner para que podamos configurar como entrada y cambiar ese dato en este caso le estoy poniendo para que me indique o me muestre un teclado colocamos una información en este caso le puse un saludo de hola y ya se almacena en nuestro nuestro recuadro nuestra variable entonces de esta manera podemos nosotros elegir si queremos solamente ver o también modificar nuestra variable ok entonces ahora sí vamos a pasar al software a realizar los ejercicios correspondientes bueno aquí ya estamos en cohesis vamos a crear un nuevo proyecto proyecto estándar le vamos a llamar práctica y un bajo 27 y yo lo almacenó ya en la carpeta también la práctica 27 el dispositivo vamos a elegir poder si es contra el win v3 lo que hemos estado utilizando y el lenguaje de programación lader aquí ya nuestro proyecto ya se creó ahora vamos a agregar una visualización le damos el nombre que aparece por default y esperamos a que cargue y nada más recordar y algunos compañeros han tenido un error en la parte de abajo error de excepción no nos deja utilizar visualizaciones entonces yo lo que estoy haciendo es eliminó la visualización web y la del target entonces ya con eso se me se me elimina ese error ya estamos en visualización vamos a crear dos variables primero los dos tipos de datos que habíamos comentado es string y el doble o string vamos a poner uno que se llama mensaje 1 dos puntos string punto y coma después mensaje de 22 puntos w string punto y coma y ya con eso ya tenemos nuestras dos variables vamos a colocar de este lado la visualización ahora en herramientas vamos a jalar dos rectángulos y los tenemos ponemos en el primero por ciento s y después en el segundo por ciento s lo que falta sería al igual que con el campo numérico relacionarla con una variable de texto en este caso el primero va a ser el cprg punto mensaje 1 y el segundo recuadro va a ser para el mensaje 2 igual variable de texto que el cprg punto entonces ahí vamos a irnos a simulación nos vamos en línea y ahí estamos viendo la información de nuestras variables en este caso como no tiene este nada están vacíos pues y aquí están en blanco entonces aquí vamos a ponerle un mensaje que diga hola y abajo también un mensaje que diga hola se fijan la diferencia que me muestra nada más entre entre dos apóstrofes y aquí entre comillas entonces ya le damos control f7 y vemos cómo se actualizan la información en ambos recuadros ya nos vamos fuera de línea y aquí también se puede utilizar lo que comentábamos configuración de entrada le ponemos configurar escribir variable y la agregamos después de aquí este podemos utilizar cualquiera de estos pero lo recomendable como es de tipo string pues probablemente ocupemos letras caracteres y también números entonces lo ideal sería utilizar un quipad un teclado lo agregamos aquí dejamos usar texto usar la variable de salida que viene siendo la que tenemos aquí y variables de texto en caso de que aquí no coloquemos la variable pues podemos poner aquí usar otra variable y aquí nosotros indicaríamos la variable que nosotros necesitemos aquí podemos tener acceso a las variables de nuestro programa entonces nosotros vamos a usar la misma variable que colocamos de ese lado y le damos a aceptar entonces aquí ya nos vamos en línea le damos a aceptar y ahora fíjense como este yo no puedo modificar pero en ese llama aparece la manita quiere decir que yo ya puedo modificar ese recuadro de esa variable la presionó y aquí vamos a escribir vamos a poner hola pero ahora en mayúsculas le damos ok y ahí ya ven como ya se escribió la palabra hola entonces ya podemos visualizar y también modificar el la información que contiene nuestro nuestra variable y para qué puede ser esto útil pueden decir ustedes bueno imaginemos que queremos utilizarla como mensajes de apoyo para para un operador entonces aquí podemos poner vamos a poner aquí nada más de 1 vamos a poner un mundo aquí vamos a ponerle un mensaje colocar colocar pieza y la almacenamos en mensaje 1 ok después de aquí abajo vamos a poner esta misma variable presionar presionar inicio ok entonces de esta manera nosotros podríamos indicarle al operador diferentes mensajes presionar inicio le damos acá control f7 colocar pieza y después en caso de alguna alarma poner otro mensaje que diga alarma presente y aquí desde el lado izquierdo pues tendríamos todas las condiciones que nos podrían ayudar a generar ese mensaje y así pues eso le serviría al operador para que o al usuario para que no batalle y este pues ahora sí que adivinando o ahí tratando de ver que pueda llegar a tener el equipo entonces más que nada son mensajes de ayuda entonces se fijan aquí con una simple mensaje o una simple variable de string vamos colocando diferentes mensajes con diferentes condiciones y pues eso es lo que se le mostraría al usuario al operador ok 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 y pues bueno eso sería todo este de este vídeo es muy corto pero pues ya con esto ya completamos el campo numérico campo de texto ya lo siguiente sería modificar o hacer movimientos en la apariencia y forma de las figuras este pues agradecerles el apoyo si les gustó pues regálenme un like y si no están suscritos pues los invito a unirse al canal muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias